La exposición sigue mostrando una actitud infantil, una actitud de niña o niño caprichoso que no quieren entender y cumplir los reglamentos que establece en la Cámara de Diputados. Lamentablemente, una palabra en la exposición de motivos ha llevado a un debate inútil, insulso, innecesario, por más de 5 o 6 horas, 3 de la mañana hemos concluido. Ellos han pedido, junto a los sectores movilizados, la abrogación de la ley. El MAS, la bancada, ha cumplido con convocar a la sesión y lamentablemente ahí hemos visto que no han votado todos. Al final, ¿qué es lo que quieren? En el fondo no quieren la abrogación de la ley. Lo que buscan estos parlamentarios es convulsionar el país. Lo que buscan estos parlamentarios es generar desgaste en nuestro gobierno nacional. Y por último, lo que buscan es consumar el golpe de Estado en virtud a que sus jefes han convocado a deslocar a un gobierno, a tumbar a un gobierno. Hablan de últimos aún. Las señales de anoche nos muestran que, en el fondo, no quieren la abrogación de la ley. Lo que buscan es conflictuar el país y eso claramente el país es testigo a través de los diferentes medios de comunicación. ¿Pueden desestabilizar al gobierno del presidente de los farcitos? Sí, eso es así. Estos parlamentarios creen y consideran que el ejercicio del poder y la democracia está reservado para un buen rostro, para un buen estatus social, una buena billetera. Y no aceptan que los sectores pobres, los sectores campesinos, indígenas, estén gobernando el país. Por eso es que realizan estas acciones de sedición y conspiración contra un gobierno legal y democráticamente elegido.